Sabe que los líos tambien lo cura desgracias wey No sale la wey A mi me queda todo Que es lo que queda de mi? El refri El refri El refri Si pero estamos lios Tienes que enviar los hielos concretos Hielo entero Hielo personas Soda esta 3 minutos Me estoy robando el wifi Vamos a mirar Va a moderar Va a moderar No creo Ahí estamos tremendo Tengo que moderar Ya mira estoy con Tengo que moderar Don Street Don El Gabo El Sodatico Julio Que tenia Zaka Que tenia Zaka Que tenia Zaka que lo amaba No wey Yo tengo que ser llamada Gabriel Dacker Y te lo cambiaste porque eres sodatico Y es peor Y lo weyaste tambien porque llegó a las 5 la tarde Más encima Estamos con la hermana totalmente accesible de la Carla Con la Carlita Con la Carlita Con el Zaka Tonachela Con Alejandro Storm Con la Flacata Moderado Flip Que va a estar Moderado Flip Con el abogado Neofep Por alla Mira No te estais drogando Aquí no hay pal No hay pal No hay pal No se van a ver Estamos con el Guatón Parrillero Se la esta jugando Don Anonymous Terapia Bien ahí el chat para que cachen, cuidan de flip dice ahí está Chayita, Chayita, venga saludar para acá Chayita hola Chayita el Vito la flaca no creo no creo que el residente no creo que el residente presione una polona no creo mandale un mensaje a tu polona que está viendo le estoy pidiendo perdón ya estamos con la Zabka Zabka, saluda acá esta es la Zabka, enamorada al residente aquí está si se va actual el buen regalador de subs profesional, saca tu nachela por acá y ahí entra que mata por allá por acá está Angelo Stamina Angelo Stamina ¿qué estáis haciendo? y Don Guti Don Guti por acá te estás curando te estás curando para culearte no, no estoy dando menos copia no creo que el Guti esté cagoneando ¿qué estáis tomando? esto es como las 3 para ti ya estáis listo ya estáis listo cargando ya estáis listo cargando son las 10 cuarenta y nueve buena hora buena hora para seguir tomando no creo que estoy grabando asistirio para insta o la estoy transmitiendo para youtube o sea para twitch supongo que esa no se puede repetir para el youtube esa mi polona no sé usted de aquí no sabe que está llegando a tu polona pero no va a saber mira si supone que está durmiendo no creo que haya mentido a tu polona no creo que haya mentido no creo que este tipo le haya mentido a tu polona ya vamos a olvidar eso me retaron por ahí porque me ponen mi polona o sea que estoy acá ¿quién va a estar paqueado por la polona para no enfocarlo? aparte al residente que ya salió al aire yo no yo no pero los niños oye acá que vienen los carros de verdad bacán buena onda si eso termina bien yo les dije que lo podemos hacer de nuevo con otras personas o con los mismos los que se porten bien la vida está toda cura ahí ahí va la calita si se portan bien si es que se portan bien que horror no creo que rompan las reglas mira el flipazo ahí está el flip oye a este huevo lo tienen que respetar porque este fue el moderador si usted le dice algo al flip los panea los panea dos neofep ¿cuántos me has suscrito a dos neofep? 15 meses suscrito a dos neofep mira neofep busca los vacíos legales para sacar legales no no pero pasa que dos neofep ¿puedo cambiar la cámara frontal aquí o no? yo creo que sí o no tanto o no apretado el flip mejor da vuelta el celuco o no? no no mucho no mucho no 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 grande flip aguanta el flip diceme ahí ahí está el flip no creo que estoy grabando pornografía oye estoy modelando ya está modelando ya está modelando ya está modelando ¿crees que el asado ha sido un fracaso hasta este momento? don alejandro están por allá mira voy a ver el asado porque el asado es un fracaso yo no he comido ni una wea yo no como desde ayer para este momento y están saliendo unas longas recién van en vivo este wea no 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 creo todavía no el case no vino el case wea bueno la verdad es que no lo invitamos pero por lo mismo no vino este wea esa pared estaba pintada ¿te das cuenta no? y ahora está negra y ahora está negra la wea la parrilla está más tapada en tétano que la mierda wea pero como no uso esta wea creo que el fuego cubre todo perfecta sazonado con tétano pero tenemos la vacuna al día ¿vos tenés la vacuna al día? no wea ¿qué pide tu polola que estés acá? pelándote mira estoy solo este es el street yo estoy solo wea ay ya que va promocionándote no creo que tu polola quiere ver esto y saber que pueden venir a buscar nada para ti a lo que 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 lo sobra ni cae toma yo le pregunto un paso al street mira fíjala yo ve a mi igual que te da weón al seco un wikicito weón ¿estás bien? el modera el modera vamos a rellenar le muestro mi casa para que conozca el bar ahí está Pak encerrado mira vamos a mostrar a Pak va a encerrarte aquí mentira weón si porque ahí tiene su baño y su comida porque le había dejado en la pieza pero el señor Pak ahí está el señor Pak señor Pak lo siento mucho pero no puede salir porque te puede arrancar así quédate ahí mientras la gente comparte adiós vamos a buscar hielitos vamos a buscar hielitos ¿que es eso? ¿porque hay dos vasos servidos aquí? mira esta es la mesa de la mesa de la muerte la mesa de la perdición la mesa de la perdición ah el bartero Don Sevaxo Don Sevaxo si se va actual este buen le ha regalado sub a medio chat cabrón así que ahí está Don Sevax en un rato voy a ver si mira Don Sevaxo va a dar sub en vivo ¿estás metiendo al twitch? si mandame un saludo a mi hermano ¿como se llama? ¿como se llama? ¿como se llama tu hermano? El Melón ¿Armelón se llama Armagedón? El Melón El Melón si llámano creo que se llame así ese nombre es rapero El Melón El Melón bueno El Melón oye aquí con Ángel aquí con Ángel aquí con Ángel saludo ah ya no creo si 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 el 2018 no creo ¿como cambia la categoría? estoy terminado en Black Ops ¿qué es el clip? el moderador se llama una wea moderna a esta wea moderna a esta wea eh puta pero ¿qué hay hielito? si tuviera privilegios miren estos weans miren lo que hicieron con mi suelo mira miren lo que hicieron con el piso de mi casa wean ¿no se ve hielito? o no tanto o no no tanto hielo espera espera esta tiene la técnica hay agua Hay una bolsa de hielo acá, es que tomaron mucho, sacaron mucho hielo, sacaron otra bolsa de hielo, no viste una bolsa, una bolsa de hielo, hay otra, o se acabó, o se acabó, o se vio el Black Cox, se convirtió en agua, ya ya, sacaron más hielo, sacaron de sacaron de hielo en la cara, ahora se puso triste, lo gastaron, lo gastaron demasiado, está bien hecho, pico profe, dice el, Max Power, no creo que Max Power piense eso de mi, porque cuando el profesor, ahí está la Carlita, la que regala subs y regala hermanas, y regala, y que más regala, y que más trajo, la que más trajo, la que más trajo, la única, y reconocida, que piensa la hermana, de su hermana, ¿Tú estás de acuerdo con que ella pase mucho tiempo de su vida pelándose en el chat de Twitch o cosas así? No, yo me pelo, yo me pelo, no me pelo. O sí. O un poquito. Oye, no, 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 no. ¿Por qué se pela? No, por qué no. Mira, ¿cuál es el choripano atravesado o no sale? Qué vergüenzó. Oye, ¿qué te han trabido? A ver qué te están biences. No, no, no. la ofrenda da pala no mira que te estan mintiendo da pala 3 huevos mira esto es argentino esa caldita no pasa 3 huevos no creo que estais hackeando esta chiqueando no creo que hayas donado 100 subs y no tenga internet móvil no creo no creo no creo para que te la encontre 6 en vivo asi para que me hackeen ahora asi para que venga un buen aparato a mi casa a hackearme dame el salido yo te la escribo no bueno no lo tenia en la mitad yo estaba comiendo mi choripan bueno despues lo recuperan no me roban mi choripan no creo que salga trigo jajaja estoy tratando de recopilar evidencia para decirle y le dije que vaya a jugar de cruza a mi uuuuuuuu 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 pero la salveca tambien esta pololeando no y ahora tu pololeo a ver el stream uuuu ojala que no samquita porque despues te toca pero jajaja jajaja fíjate en el flip ahora se estupece ya mira vamos a demostrar como vamos a demostrar como don si se va actual generoso el stream es el profesional del pulpo el mas malo no mira mira este es un tiro lo que se conoce como un tiro facil jajaja eso es un tiro facil eso es un tiro facil dale al taco ala no creo que lo vendejo en la mesa jajaja don chayita como esta chayita jajajaja no creo que me esti dejando el vaso encima de la mesa de pulpo jajajaja dale ya si fue alla 5 subs jajaja jajajaja ooooooooo ooooooooo jajajaja jajaja jajajajajaja jajaja jajajajaja jajajaja don George venga paraa don George no se como poner la primera camara la camara frontal que pasa chayita como estas? lo has pasado bien hoy dia? si llegue a la segunda damagedis chayita un huevo un cabro piora tranquilo Don Vito, vos no has salido, vos no tenis permiso para salir a hacer las weas Aquí está el Vito Yo no necesito permiso ¿Por qué está el barbón, wean? Tengo pega mañana El Vito es doble De riesgo De riesgo Muy bien, entonces, te tenéis que dejar para ¿A quién tenéis que imitar mañana? Para que nadie conoce ¿Cómo se llama? ¿Para qué película? Se llama Héroes No Visibles ¿Héroes Invisibles? ¿Chilenas? Chilenas, de política Ya ¿Héroes Invisibles, el Vito? Cuando el weas está sacando la chucha, lo está atropellando, lo está en quemar ¿Qué tenéis que hacer mañana? Se está quemando Se está quemando Ya, cuando el weas en Héroes Invisibles se vea a un weas quemando, va a ser el Vito No va a ser el actor principal de la weas No va a ser Ariel Levi Va a ser el Vito ¿Vos va a ser Antonio Banderas? ¿Vos va a ser Antonio Banderas? ¿Cuál es esa película? Gan Chai ¿Gan? Gan Chai ¿Alma tímida? Ya, Gan Chai En la película Gan Chai, cuando vean a Antonio Banderas tirándose por el Cerro Alpo En la maleta En la maleta No es Antonio Banderas, es el Vito Cachai que weas que Tengo un personaje acá Puta, no tengo Antonio Banderas pero tengo el Vito ¿Por qué no empezaste a tremear antes? ¿Por qué no empezaste a tremear antes? Don Flip, moderador de mi canal, les va a contar ¿Tienes que saber? La cosa es que al Soda le pidieron la contraseña y después le pedían un captcha para ver si es que no era robot Ya, pero es que tú viste, yo apreté, no soy robot Sí, apreté Y me salieron cuántos captchas me salieron Treinta Treinta Diez Sí, fácil Yo marcaba los semáforos así bacán Yo dije, esta es un semáforo de mapo y marcaba bicicleta, marcaba bus, marcaba auto Marqué paso a paso, marqué la vida y me decían ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Decidimos entre Google y yo que eres un robot así que no puedes entrar a tu cuenta de Twitch Lamentablemente Y lo peor es que cuando lo consiguió salía la contraseña de Quintana Incorrecta Ahora me acuerdo de mi contraseña Para siempre ¿No creo que estoy viendo el live, vos? ¿No creo que estando en vivo, estoy viendo el vivo que estoy haciendo, vos? Oye, es que mi chorimaja adentro Pero buscarlo Yo iba a reclamar porque no había carne No, pero... No creo No creo No creo que tu polona la quiere saber de esto No creo que estén apareándose en la cocina mientras yo vengo a buscar algo que va a comer, vos No creo que estoy estremeando No creo que estoy estremeando Oye, un trabajador de la vida le están convidando a algo nuevo, vos ¿A ti? Está malo No lo sé No lo sé Ay, la carne está curando a él No lo sé 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 Ay, Guti te curó por el dominador ¿Dónde está mi vaso? Lo que voy a traer ¿Qué pasó? No creo que me robó el vaso, por favor Ese es mío Guti Guti, de nuevo el 10 A ver, quiero aclarar que Guti llegó a las 8 horas tarde Y empezó a tomar como... Estaba tomando antes Estaba tomando antes No creo, no creo No creo que he hecho... ¿Cuándo me junté con él? Ahí está la cata A la cata la conozco hace como... 6 años ¿Por dentro? Y si... Y si... Y si... Y si... Y por dentro hace cuánto Nunca la he conocido por dentro... ¿Te conozco la trompa falopio? No, viste Nunca la he investigado la trompa falopio ¿Viste? Va a ver si que te haga Buen tema ¿Y acá? ¿Tienes algún problema? A la Carla la conozco hoy día recién ¿A vos te conozco hoy día recién también? Y tu polola que está... Se va a enterar de que está encargado y no durmiendo como le dijiste ¿Te molesta eso? Mándale un mensaje a ella porque lo va a ver igual Si... O si... Yo se la mando... Si la conozco ¿A la Katy? No, no al niño no No... Ya va a la Katy no puede saber esto No le cuento a la Katy No te escucho Ahí está el otro bombo ¿Va a tener cuidado de Roberto? Otro madero Ahí es el mismo madero de siempre No hay otro madero No hay otro madero ¿Todo? Ah ya che, pensé que estaba drogando cheita Todavía no Todavía Cheita ya te drogaste Lo bueno mirá cheita Lo bueno es que no te puedes drogar en vivo Eso es todo Pero si ya estoy drogado Claro Ya pero no sale en otro Cheita es así de naturalidad El Cheita nació... Nació así de cachai No, nació más guatón Mira así... Oye Cheita Yo conocí a Cheita gordo y gigante Así era como... Ya conocí a un Cheita así Maceteado así Si Cheita Que lo tenía que mirar para arriba Pero ahora la pasta le pegó Poco esa mierda Ah bien Cheita Muy bien El cambio... Pero fuma ahí... Fuma hueá O sea... Creepy O no Ya viste Cheita Fuma cigarro Fuma una cajeta de alguien No creo No creo No creo El Cheita que conocí fuma un cigarro Se parece al Doctor House Y dicen... Oye Cheita gordo tenis potencial Oye el Flip me trajo su PC para transmitir Pero yo no confío mucho en él Muestra la foto de la Sao La foto de la Sao La foto de la Sao Yo hice un dibujo Un dibujo de la foto de la Sao De lo que yo me imaginé que iba a pasar en la Sao Y... Igual se cumplió un poco Se cumplió todo Se cumplió todo No creo que me estés apuñalando con esa hueá No creo No creo que querés venir a un asesinato en vivo Se cumplió Esta es la foto de que yo me imaginé en la Sao Que lo hice en el stream Ese... Ese guatón culeado de ahí Ah está la... No... Puta la hueá Ese guatón de ahí Es el residente que está en la parrilla Pero ahora... El Chayita está ahí con un bongo Y en verdad... Pero falta aparte el dibujo Si, falta el residente con la gordita No, con el stream con la gordita Va a bajar el stream Y este allá es el flip Este es el flip Este es el flip Un mismo teléfono que está pajeando en una esquina Y se ha enfriado todo No te veo pajeándote hueá Ya, permiso, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Yo no estoy acá Yo puse la casa para hacer lo que tenía que hacer hueá Yo puse la casa para hacer lo que tenía que hacer hueá La vida es que me aquí hueá IRL ¿Qué vas a hacer? IRL ¿Puede púdelo? Yo creo ¿Cómo es? Set game IRL ¿Sin reclamación? Slash Mod en el chat Deberías hacer Slash Set game IRL Uhhh, me está despidiendo lo imposible hueá Me sale el emoji Slash Set Set game Todo junto Set game Espacio IRL ¿Qué mod? El mejor mod de la vida hueá Set game IRL Mira hueá la vida hueá Me sale el morado ¿Te salió el chat? El comando No Ya hueá No, no me voy a dejar sin llego hueá ¿Se lo ven? Si Oye, ¿Cuánto, cuánto usted está en desacuerdo que venga una mujer al asado? Se lo vio ya No, 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 no 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 No, 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 no HZ Es si No, no, no Yo estoy ex��is Releando... ...gracias ¡¿Ahora?! Ya ja 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 Pero fuera de camera diciendo... ...soy soltero hace rato, hace rato... ...es la regla de carne es el que todos están solteros! La regla exactamente, la regla es que cuando ustedes entran a esta casa eran todos solteros Así que no vale, Angelo, sorry, wey Ya fue street, wey Todas todas salieron, y no vean los iconos en el chat Todas salieron ¡Que weyá! ¡Me quise hacer el amor, que chucha! No creo que se quieran culiar, wey Me dijo, así que estáis solteros Y te hizo cariñito Guti, pero en porcentaje, ¿cuánto te gusta la tula? ¡Ceno, wey! ¡Cero por cierto! La pensó, la pensó, wey No, igual no dudo Bueno, vuelte a la parrilla porque... ¡Esta es mi choripán, wey! ¡Está más fría la weyá! Oye, wey, gracias, wey ¡Jajajajaja! No, creo que me diga todo eso ¿Tú miras? ¡O tú miras! ¡Toma, estamos haciendo saludos, wey! Yo conozco a la Katy Angelo, wey Ten cuidado ¡Cárate! ¡Jajaja! Ten cuidado ¡Jajaja! ¡Está más fría la mano! ¡Ahora, wey! ¡Ahora, wey! ¡Ahora, wey! ¡Ahora, wey! ¡No creo que... ¡Jajaja! Esto es... Gente, estos tabacos ¡Madison! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ponando tabaquito! ¡Oye! ¡Ponando tabaquito! ¿Ponando tabaquito? ¡Ponando tabaquito! ¡¿Ponando tabaquito?! El fito me dice que vaya para adentro ¿Tú miras para que? ¿Ponando tabaquito? ¿Ponando tabaquito? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dónde está la carne! ¿Dónde está la carne? El estrés es mal amigo ¡Pero huevito! ¡Oye! ¡Está bien! ¡La Dani! ¡El cueva! ¡Hala! Dani recordara esto Dani no moxo recordara esto Este es un amigo ahi porque perdió el culión Oye wey no hay ni la carne wey Un refri Ese vato se quiere mandar regalos Falta la auto seña Pero tu cachai que este wey ha regalado que 100 suscripcion en mi canal Ya pero no tiene internet movil Que esa wey es la vida Tiene que conectar esa wey Es que es mas facil por pc wey Es mas facil por pc Tu cachai lo que me costo acordar mi contraseña de twitch Como acordarme la contraseña de wifi wey Esta complicadisimo Pon tu sorry y yo te pongo la contraseña Te la pongo Que Cuantos hay viewers 8.54 Si wey El arcade wey buenisimo De hecho tiene un cenicero ahi Que ya tiene ceniza Ese es del jorge Jorge No esta jorge No creo que jorge te esta drogando ah Que te firmen el telefono No no puedo hacer mas cosas tengo un vaso y un telefono No puedo hacer mas cosas ah Muchas manos wey Ahora soy camarógrafo Ahora soy camarógrafo Don Anónimo Terepiancial esta grabando ahora No creo que me Gravi la contraseña de mi buen cuadro No vamos Esta el cebacho original Estan los cabros ahi Esas papas estan hace como 3 años Estan hace como 3 años Estan hace como 3 años Ficu Ficu Oye a la prueba del residente Cuando me querais pasar pena Vien para aca Vien para a conversar conmigo Es un buen sujeto Es un buen amigo Creo que residente Ya no nos vas a acompañar mas Resi caja Resi box Esta el debil tambien Me voy a chilear Cuanto un culiado debil Cuanto un culiado debil Estan focuseando al debil wey No se sabe la contraseña de wifi No se sabe la contraseña de wifi No la he puesto Si hay veces que no la he puesto Si hay veces que no la he puesto Yo no he puesto nada y no voy a poner nada Jeje wey pey resi wey Nooo Creo que el resi ya no nos va a acompañar Resi que esta muerto Dani Por favor no llores No llores por el Oh no Vamos Defectado Ahora si Voy a llevarlo al baño A ver Voy a mear Acompañenme Vos pareces un buen desconfiable Pero te voy a dejarselo Esta grabando en vertical Baneado Baneado Banea Ya Oh no No escriban chodas Cablo No escriban chodas Y ¿Quieres grabar? ¿Para si? ¿Paya no grabi? No 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 si no si no Estaba baneado a esas cosas Prefiero a aqui Ya cabrón Vos a regalar subsazas Vamos a iniciar sesión a los Sevaxo Me presento, soy el Cisebaxoan Para todos los chicos del stream Vamos a ir a la sien Ya cabros, ¿quién quiere salir en el live? Mira cómo está el moderador Vamos a saberle la clave a este loco No soy un robot No es nada robot Cacha, semáforo ¿Dónde están los semáforos? Ayúdenme gente Ya cabros, ¿quién va a querer suave? Aquí está mi compadre Sub del Cebacho ¿Ya? ¿Ya gente en el chat? No, no voy a decir Ahí voy a estar leyendo Van a regalar Sub ahora mismo Cebaxo aquí Va a regalar Sub Así que atento todo el chat Saludos cabros No, creo que estén grabando Oh sí Oh sí, estamos en pleno live No creo que el moderador no esté grabando No, 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 no Cualquier cosa Claro, cualquier cosa va nomás Cualquier comentario Acá estamos Ya vamos a hacer una pregunta Porque si se va a actuar ¿Por qué te metes así? Porque no, la van a preguntar ¿El sí de dónde sale? El sí y el alb El que antes era el ZL ¿El Z de la L? ¿Cómo se ve? La Z de la L ¿Y el alb ¿Y el alb ¿Dónde va? El alb Alianza Latina Alianza Latina Ya, ya, ya Oigan, don Don si se va a actuar Máximo regalador de suscriptores en el chat Va a regalar ¿Cuántos subs? 40 40 No, 300 subs 300 subs Porrao Yo como mod Modo con el Skualo para subs No, Skualo es un degenerado Yo lo baneo No, no Le da vida el chat Skualo baneo 23 centímetros de la L ¿Eso es el puño anónimo? Ah, no, no, esto es el otro Anónimo, no sé qué cosa Sí, anónimo tiene un Ya, una pregunta, una pregunta Ya Ya, la primera pregunta va a ser ¿Quién va a perder una polola mañana? El primero que responda El primero que responda El primero que responda ¿Quién va a perder la polola mañana? Jajaja El Reci ahí está Julio Julio ¿Quién? Jajaja El Reci va a terminar Brian Ya Julio Cat ¿Cuál? Yo pregunté ¿Qué es mejor que voy a poner mañana? Es jugo, ¿no sé? O... No, 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 no... Oye, ¿es primero de la mañana? Yo tengo en 30 horas ¿Ahora? Pero la pregunta para el chafué ¿Qué es lo que te manda? ¡Ufa, trufa! ¡Es agua de manzana! ¡No lo creo! Agua y pera Agua y pera Y la pregunta fue ¿Quién va a poner una mañana mañana? ¡No, ya la lloradilla! ¿Por quién va a poner una mañana mañana? Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la gente se cobra? ¡Oh! ¡Oh, no tanto! ¡Oh, no tanto! ¡Oh! ¡Responde! ¡Responde! ¡Es la misma respuesta! ¡Dani! ¡Dani! ¡Quieren pasar la pena por venir conmigo! Están diciendo que se parece a Di María ¡Di María! 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 Sobra mañana cuando te toco los buenos con pera en la frente ¿Ustedes saben que la primera regla? La Carla, por ejemplo, sabe que aquí no te vas a... ¡Ah, ya que hueá! ¡Curar! ¡Curar! ¡Rigue la frase! ¡Rigue la frase! ¡A ver! ¡No voy a huirrear! ¡Ah, bien! Pero aquí no te vas a... ¡Pelar! ¡Pelar! ¡O a quedar! ¡A no ser que! ¡A no ser que! ¡A no ser que! Otra pregunta, ¿regalaste? Sí, ya está listo ¿A quién se lo regalaste? Al Ryan ¡No creo que estoy regalando suma suscriptores! ¡A delincuente, po! ¡Mueve de Colina 4, no creo! Es el último consejo que diste hoy día en el live ¡Ya! No me acuerdo, está curado ya ¡Ja, ja, ja! ¡Vení a curar a la fábrica! ¿Cómo invitar a dos minas al mismo carrete? ¿Cómo invitar a dos minas al mismo carrete? ¿Esto lo dije yo? ¡Ja, ja, ja! ¡No me acuerdo! ¡Estaba más chico! ¡No, no! ¡Pueden ver los clips de la tarde! ¡Ja, ja, ja! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! El consejo para los que invitaron para... Y se ponía el teletón en ti, ¿me acuerdo? ¡Mira, cancha la Carla ya! ¡Oye, presidente! ¡Pare pelati y pon reguetón antiguo! ¡Reguetón antiguo! ¡Están pidiendo la gente! ¡Estás ahí con toda la presión! ¡Estás ahí con toda la presión! ¡Pon ahora uno! ¡Ja, ja, ja! ¡No creo que estoy pidiendo cerveza en la mesa de pulpo! ¡No creo! Siendo Víctor Oye, denle algo a Chubacán ¿Ah? Un mensaje a Chubacán y al pente Chubacán y pente ¡Cagones culiados! ¡Cagones culiados! Chubacán canceló venir, ¿por qué? ¡Porque está de aniversario! ¡De aniversario! ¡Las huevas cotidianas! ¡Huevas ya 10 años casados! ¡Huevas todos los años! ¡Huevas todos los años por esa hueva! ¡Esta hueva no pasa nunca Chubacán culiados! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! Mira, aquí hay un wande conce No, y mi vaso ¡Está trabajando! ¿Qué pasa con el wande conce? Ese de allá ¿No por qué pasa con él? El loco esta fivola Voy a ponerle atención Dame un beso now En vivo Cachipum beso es esto Cheita que pensais de la gente que ve Twitch Hoy dia que dia es? No se una pregunta es dificil Es una pregunta facil Viene 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 La gente que ve Twitch un dia bien y eso no lo saco Pa que podria estar vacilando No se po Asi como tu ahora vacilando No unos fracasados que estan en su casa Viendo a esta wea cierto? Muy bien chayita Sorteo si Si se va actual se va a tener una pregunta Para regalar sub en el chat Que adivinan donde esta Pak El que adivina donde esta Pak En que parte de la casa gana sub Que es mi vaso? Oye esta el Chuba en el chat Chuba esta en una cena No Juan romantica se supone Que dijo? Esta mintiendo Encerrado en el cruce En la banderia en el cuarto En la pieza Uno dijo uno dijo Se me fue Se me fue O En la cocina Pero se me paso un Juan Con la cara weon No la cara La Carlita trajo dos ofrendas ¿Cuáles fueron tus dos ofrendas hoy día? Mi hermana y mi hermana Mi hermana y mi hermana Tu cachai que ella te trajo como ofrenda esta wea? Nooo Dijo oye yo tengo un pedazo de carne para llevar igual para el asado Era mi mejor amiga este corre tío No creo De 13 años No No pero oye banearon al que se gano el La cocina Lo banearon No esto tu porque tu respondiste después No ya el el Firulais 60 Soto se gano el sub El respondio la cocina Firulais? 70 60 60 Soto Oye Firulais te recomiendo mejor nombre wea porque Perdón Ay si se va que se va a regalar un sub en vivo Oye estoy jugando mi vaso hace mucho Hace mucho No creo que me estoy jugando el arco No creo que me estoy jugando el arco Oye mi vaso Es mi vaso Es mi vaso Como? Pero empieza el PC nomas wea Pero debes estar en el baño Espera que alguien te va a entrar a mirar en ese baño Yo fui al baño que fui a mirar Ahhhh La gata si espera la gata Estaba esperando mi vaso ¿Quién está esperando? La gata Estaba a entrar en los baños arrinconados Por su Yo creo que esa técnica ya está mas que aprendido Esta es la visión de buscar mi vaso Oye no creo que estoy fumando en mi casa adentro Es mi vaso Míralo Hola Buen vaso Oye salud Este es mi vaso Lo encontre Se prende a esta mierda pero No puedo pasar tu buena No no flip Dos moderadores Apague salud Apague salud Apague salud Apague salud Esa es mi actitud Presidente la luz de ella por favor Písala No a la loca A la luz Eso gracias Que le guste el castigo Encontré mi vaso ¿Quieres bailar conmigo? No ¿Quieres bailar conmigo? No A ver ¿Qué pasa acá? Estas jugando Vito contra el Chayita ¿Qué estás jugando? Marvel vs Capcom 1 ¿Quién va borrando a quién? Yo El Chayita con Velkus No se ¿Qué es el personaje de mierda? Chaya huer Vito que paso El Chaya huer La que te esta borrando al Chaya huer Ven Cheaita Chaya Chaya Bórralo Chaya Che, ven unas masca de pico, weón Dale, rápido Uy Se está borrando Che, ya, signo mayor Vito Eso es lo que comentan Dale, Che Tira de puro poder el maricón Ya, marico, no vas a jugar Dale, Che, máscalo Más que la tu agora, Che, ya, weón Oh, buena, Che, ya Sigue el comeback Oh, Che, el comeback Oh, no, 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 no No, 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 no Ya, última pregunta, a don, si se va a quitarle un suma para llegar a los 100 regalos al suscriptor No ¿Cuál sería? ¿Se ocurre? ¿Carlita? ¿Te ocurre una pregunta? ¿Y quién fue el nombre de mi hermana? ¿El nombre de mi hermana? ¿El nombre de mi hermana? Otra, otra, otra El Roberto de Begold me está hablando y me dice que está perdido ¿El nombre más joven del de acá? ¿El nombre de Begold más joven de los que están acá? Gracias cabrón Yo sé que pueden decir soda fácilmente pero ¿Quién es el más joven de los que están acá? ¿Nombre? ¿Nombre de Twitch? ¿Nombre de Twitch? ¿Nombre de Twitch? ¿Nombre de Twitch? ¿Yo ni siquiera sé quién es el más joven de acá? No, no soy yo ¿Carlas? ¿Ahí dijeron? Ya, ¿qué lo dijo? Yo no estoy atento Spank Ya, Spank Ganador de Sub Va a ser el número de 100 No, no Oye, weón Este weón se ha regalado con 100 regalos de suscripción Este, este que te hizo madre Además de bartender no hizo unos mojitos terlés Bueno, weón Oye, gracias a Don Sebakso Qué gusto conocerlo ¿Dónde son las opciones para cambiar? Porque todavía hay seca los polis No, se va a cortar ya, voy a cortar ya Cabros Cabros, vamos a cortar el stream porque... Tengo que hablar con el Roberto, con Desvegod Que viene en camino No soy curado Por eso ¿Por qué está ahí muy qué? No ¿Está ahí cura, Carlita? No ¿Qué cosas puede hacer borracha, Carlita? No sé No sé No sé Oye, ¿ustedes saben por qué venden el baño junto? Yo vengo Yo vengo Yo vengo No, bro Yo vengo ¿A qué hora se baila? Dice Ángela también aquí Bailarín profesional Vamos Oye cabros Vamos a cortar un poquito el stream Lo vamos a cortar en realidad por siempre Llego a 100 Llego a 100 ahí ¿A qué le regalaste? Para Spank ¡Spank! Felicitaciones por el Sub Regalos a Si Sebakso Al aquí en vivo y todo 100 suscripciones regalados A 100 Sub Oye, gracias Gracias por la casa Gracias por el auto, Sebakso A todos los que creo que están acá Gracias por Los copetes Por la maraca Por todo Gracias cabros Pero bueno Cuando se portan bien Pueden venir de nuevo Oye, voy a cortar chiquillos Gracias por estar en el stream del asado Bien Roberto Así que Tengo que cortar para poner la ubicación Nos vemos mañana O pasado en el stream No, mi hermana es mi colorada ¿Cómo se llama tu hermana? Mi hermano Ay, ay No me interesa Ahí cambia No me interesa Pa' aquí Pa' aquí Chao caros